Proyecto Aventón presenta Los sonidos en el aire Radio Aventón Cantamos nuestra música De aquí en más Radio Aventón Radio Aventón Radio Aventón Seguimos por la orilla, quería más a la zorrinilla Pero no ni dos bolillas, no era gran cosa menos una maravilla Resulta que por la pastilla, la loca entregó la argolla Nadia, Nadia, Nadia a la vieja si te acuestas con ella Es una pesadilla, Nadia, Nadia, Nadia a la vieja Si te haces loco te agarras con su pandilla Nadia, Nadia, Nadia a la vieja si te acuestas con ella Es una pesadilla, Nadia, Nadia a la vieja Si te haces loco te agarras con su pandilla Que loco, no? Si no es la furia, cagate de risa Esta es la historia de Nadia a la vieja DJ Lillo, Juan Grau Curió y se cayó, se partió la costilla Me agacho y humo a pollo y ya siento la cosquilla Caliente como un chorizo en parrilla Le saqué toda la ropa menos la zapatilla Su bomballa se la comían las bolillas Igual me la puse en cuclillas Y le di hasta la campanilla Bien al fondo la semilla Más afuera los ruiditos como ardilla Me pasa el tiempo y la coquilla Se sintió a la patorrilla Termine y fui por más botella Con un puente en los bolsillos Que me lleve a las estrellas Rápido me olvidé de ella Pero tenía en mí su huella Si alguien la ve por favor me la deshuella Dejo en mí su pesadilla Me llevaron en camilla Gracias por tu ladilla Gracias por tu ladilla Perrija de puta Nadia, Nadia, Nadia a la vieja Si te acuestas con ella Es una pesadilla Nadia, Nadia, Nadia a la vieja Si te haces loco Y agarras con su bandilla Nadia, Nadia, Nadia a la vieja Si te acuestas con ella Es una pesadilla Nadia, Nadia, Nadia a la vieja Si te aces loco Y agarras con su bandilla Si no me agarras Estoy fumando Aquí abajito El puente que tenía del bolsillo Aspiro, aspiro Se hace interminable Y que lo caso Quede acabado Termino con esta rima Que te delira Y si te quiero de memoria Ponte fuera sobre la pija Y recuerda que en esta vida Nadia se salva De la ladilla Nadia, Nadia, Nadia a la vieja Si te acuestas con ella Es una pesadilla Nadia, Nadia, Nadia a la vieja Si te acetas ese roco Y agarras con su bandilla En el aire Radio Aventón Música Patagónica Música Patagónica Música Patagónica Radio Bentón Son dos puños cerrados Nudos en la madera Son solo sombras huérfanas en la pared Mis ojos dos espejos Los que ves Tu mal costado Salitre, vidrio, luz, brillo, color Explotan varias flores Debajo de las mantas La superficie es fértil bajo el agua Explotan varias flores Debajo de las mantas La superficie es fértil bajo el agua Bajo el agua La superficie es fértil bajo el agua La superficie es fértil bajo el agua Debajo de las mantas La superficie es fértil bajo el agua Víctor de hormona y fiebre Y se hace carne el tiempo Y se tortura el cuerpo sin más aire Son dos puños cerrados Dos en la madera Son solo sombras huérfanas en la pared Explotan varias flores Debajo de las mantas La superficie es fértil Bajo el agua Explotan varias flores Debajo de las mantas La superficie es fértil Bajo el agua Bajo el agua Bajo el agua La superficie es fértil Música patagónica Aventón 2 25 Abriles El Borde La Barca Música Edgardo Heredia Archibaldes Che, vos que crees, ven, compraste todo Murga Franca Llegó el Murgón Y la calle no es la misma desde hoy Y se quedó bailando en las esquinas Esteban Ben-Lenoc Aventón 2 Historias de los chicos de la calle Aventón 2 Que trabajan de noche ganando una moneda Músicos de rock patagónico Para ellos Este tema Hora cero El pescado y sus bacalaos Hora cero Hacia la Músicos de rock patagónico Blinzen Bonsen Tus enemigos Músicos de rock patagónico Delicatese Papá Noel Se vendió Hoy el rojo es comercial Papá Noel Se vendió Hoy el rojo es comercial Mamba Gustavo Bandejo Gustavo Bandejo Gustavo Bandejo Rey de voz Márcale El límite Que tú quieras ponerle A tu corazón Te recuerdo Que siempre Tú vienes a mí No te mientas No hay límites Reo Sin saber Me encontré Huchando por La ciudad Autoridad En cacería Va Sin parar Perseguido Y humillado Prepotencia Oficial Antecedentes Malos tratos Todos Contra la pared Aventón 2 Alrededor del gol Conseguido Como sea Cantamos nuestra música En Radio Aventón Radio Aventón Radio Aventón Quiero cubrir Quiero cubrir De burbujas Ciegos Mis ojos En tu neblina Me vieron caer Los que acharon Mi bosque Con un veneno Veneno De muerte De muerte Lenta Busco un sueño Que he perdido En la cordillera De tus sentidos Porque un as De basto Remata El sueño Que he tenido Contigo Y eso es Veneno Veneno De muerte Lenta Me voy Amando Las cosas Que ya no tengo Me voy Amando Las cosas Que nunca Tendré No hay Canciones Para El olvido Ya no Habrá Tristezas Mi amiga En el camino Porque tu alma Es una vasija Que guarda Un buen vino Y eso Me aleja Del veneno De muerte Lenta Tu alma Es una vasija Que guarda El mejor Vino Y eso Me aleja Del veneno De muerte Lenta Me voy Amando Las cosas Que ya no Tengo Me voy Amando Las cosas Que nunca Tendré Cantamos Nuestra música Radio Aventón Sonidos En el aire En el aire Radio Aventón A las bestias Quiero cubrir De burbujas Ciegos Mis ojos Sentido Lina Me vieron Caer Los que echaron Mi bosque Con veneno Veneno De muerte Busco Busco Un sueño Que He perdido En la Cordillera De tus Sentidos Porque Un as De bastos Remata El sueño Que he tenido Contigo Eso es Veneno Veneno De muerte Lenta Me voy Amando Las cosas Que ya Tengo Me voy Amando Las cosas Que nunca Tendré Mi canción Es para El olvido Ya no habrá Tristezas Mi amiga Del cabrón Tu alma Es una vasija Que guarda Un buen vino Eso me Eso me Aleja Del veneno De muerte En la Vida Tu alma Es una vasija Que guarda El mejor Vino Eso me Aleja Del veneno De muerte En la Vida Me voy Amando Las cosas Que ya Tengo Me voy Amando Las cosas Que nunca Tendré Cantamos Chau Tendré Tendré Gracias por ver el video. 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 Bailamos. 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 Los que pasaron por Radio Ventón. De Caleta Olivia recordamos a Delta 9 con Nadia Aladilla. Los comodorenses. Juan Julián Damián. Superficie fértil. 113 vicios. Veneno de muerte lenta. Nicolás Hernández con Veneno de muerte lenta. Del disco Viciado. Tributo a 113 vicios. Cosecha Especial. Música Libre. Hasta aquí Radio Ventón